Con el anuncio de la construcción de una circunvalación en Managua que iniciará en la rotonda de Ticuantepe, para pasar por Santo Domingo y terminar en Nejapa, en carretera sur, es necesario que se contemplen los aportes técnicos de diferentes sectores económicos y social del país, quienes serán los beneficiarios con el proyecto, manifiesta el ingeniero civil y exministro del MTI, Edmundo Zúñiga. Por eso estaba pensando yo en consultar a los productores, consultar a los transportistas, consultar a los comerciantes, consultar a los industriales, en fin, a todos los agentes que en la vida nacional impactan en el desarrollo económico del país. Y como siendo Managua el centro, el eje principal de todo el proceso de desarrollo, es muy importante que le demos a la capital la fluidez en el tránsito y asegure que las mercaderías y las personas puedan ser transportadas con eficiencia, con seguridad y con economía. La obra tendrá tres fases. La primera, los estudios de factibilidad en 2019. La segunda, la construcción. Y la tercera, la etapa de culminación del proyecto en 2021. Se estima que en la carretera hacia Masaya-Ticuantepe circulan a diario más de 130.000 vehículos y en el sector de la pista del 7 Sur, por día transitan 85.000 automotores, lo que vendrá a automatizar el flujo vehicular. Cualquier mejora que se haga a la infraestructura vial es un beneficio muy grande para los conductores, los usuarios de transporte. En el caso de que comentábamos de la carretera que se piensa hacer de Ticuantepe hacia el 7 Sur, también es una vía que va a tratar de beneficiar, sobre todo hay muchas personas que vienen del lado de Occidente, León Chinandegui, que quizás quieren ir al lado de Masaya-Granada. Entonces por ahí hay un flujo. Además del transporte pesado, que también viene transporte internacional, que de alguna u otra manera sí los beneficia. En total la obra tendrá 16.8 kilómetros de distancia y el diseño estará a cargo de una empresa coreana. Y se estima que el proyecto supere una inversión de 97 millones de dólares. Jimmy Romero, VozTV.